We are the revolution, todo este disco tiene un concepto y es la revolución, es el punto intermedio entre la guerra y la paz, entonces todas las canciones de este disco van a ser o de guerra o de paz, entonces esta canción en especial es la primera canción que tenemos de guerra y habla acerca de la guerra que tenemos que tener en contra del mundo, la guerra que tenemos que tener en contra de las ideologías, la guerra que tenemos que tener en contra de lo que el mundo nos quiere vender y cómo tenemos que encontrar la paz en lo que Dios nos ha dado, en el llamado que Dios nos ha dado. Estoy frente a un mundo que me ataca y quieren transformar y destruir mi alma. Con esta parte queríamos mostrar lo que pasa en el mundo actual y es que quieren transformar nuestra manera de pensar, quieren que pensemos como todo el mundo piensa, pero también quieren distorsionar nuestra identidad, lo que creemos, quieren distorsionar la forma en que vemos a Dios e incluso hacer que dejemos de creer en Dios y sigamos lo que todos están haciendo. Esta parte también la hicimos basados en el versículo de Romanos 12, que dice no se molden al mundo actual, sino que sean transformados en su mente. Con esta parte queremos mostrar cómo una protesta contra el mundo es una forma de llevarle la contraria a la corriente del mundo, pero seguir lo que Dios nos ha dicho que hagamos, pero no seguir lo que todo el mundo está haciendo actualmente. Me levantaré, yo te seguiré, todo lo que tengo te daré, no me rendiré, viviré por fe, por eso cantaré y gritaré. Nuestra revolución también se trata de mostrar la tenacidad que tenemos como cristianos para levantarnos a pesar de la presión del mundo. También que a pesar de esta presión, seguimos evangelizando, seguimos dando todo por Dios, seguimos dando todo por lo que creemos y seguimos alcanzando personas con el mensaje que Jesús nos dio para compartir. También queremos mostrar que nosotros como cristianos tenemos que ser personas valientes que se levantan a pelear por lo que creen. Esta frase, por sencilla que se vea, es un grito de guerra y es nos vamos a oponer al mundo actual, nos vamos a oponer al molde mediocre de este mundo, nos vamos a oponer a lo que este mundo nos está vendiendo y vamos a unirnos a la mejor revolución, que es la revolución de Jesús. Queremos mostrar también con este verso que a pesar de que somos atacados, Dios nos ha levantado, que no estamos solos y como dice Nehemias 8 días, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Él lo prometido, su amor ha vencido del molde, el mundo me río. Esta parte está basada en Romanos 12.2 que dice, no se amolden al mundo actual, sino renueven su mente. Entonces es como nos lo imaginábamos, como el molde, todo el mundo se ve igual, se ve como fotocopias, todos actúan igual, todos piensan igual, todos igual, o si no te cancelamos. Pues de ese molde me río. El pecado no me enreda, esa ropa no me queda. Y es como hablando de que la ropa del mundo como que no va conmigo, yo no voy con las modas de este mundo, yo me he visto bajo las modas de Dios, yo me he visto bajo lo que Dios dice que yo soy. Y está basado en Efesios 4.2. Y es, nos despojamos de nuestra naturaleza pecaminosa, nos despojamos de las formas de vivir. Daré toda mi vida en esta guerra. Esta frase es de, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia, y no me importa si tengo que acabar y dar todo a todos los días de mi vida en esta guerra, no me importa si mañana me matan, lo voy a justificar. Como Jeremías profetiza su palabra, no soy el Mesías, pero muero por su causa, su amor y su verdad son las armas de mi guerra, ganamos la pelea con rodillas en la tierra. Todo esto incluye muchas partes y es, como Jeremías, profetizamos su palabra. Y es que Jeremías era un joven, al igual que nosotros, o bueno, al igual que ustedes. Y él, a sus 18 años, estaba profetizando, estaba hablando en las calles, estaba hablando acerca de Dios, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. No somos el Mesías, no somos Jesús, pero sí morimos por Jesús. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, y es un privilegio poder morir por Él. Aquí también hablamos acerca de nuestras armas, que no son las armas de este mundo, no son, no vamos a estar peleando en redes, no vamos a estar gritándonos dos unos contra los otros, sino que su amor y su verdad, la verdad, son las armas de nuestra guerra. Y vamos a ganar esta pelea, vamos a vencer esto con nuestras rodillas en la tierra. O sea, orando. NETEBRAVE NETEBRAVE